Primera partida del día, rollo del tormento a la granja de Colwyn, nuestro amigo Jake Park y go, go, go Tengo unas ganas de tener sprint 3, simplemente para que eso se regenere antes Quiero encontrar primero al asesino, no me fío un pelo de eso otra vez el focus, porque vaya dos partiditas que llevo, macho Vaya dos partiditas, en una me he salvado, pero hemos hecho puntos, porque es que ha sido un focus de mala manera, trampero, ojo, eh ¿Se ha ido o qué? Bueno, vamos a terminarlo Pero ojito que va a venir, eh Es que está ahí, tío Ahí lo tienes Vale, atentos, es que hay que quitarla ahora y sabotearla, eh No, esto no me lo quitas, cariño Déjame a mí que tengo caja de herramientas Déjame a mí que tengo caja Bueno, pues como tú quieras Esto fuera Esto fuera Madre mía, la colgo abajo Vamos a intentar Quitar todos los ganchos posibles Primero Otro fuera Otro fuera Vale, por ahí no hay Vale, está medio campeón de la zona Le está medio campeón de la zona De milagro Vamos a mirar por aquí Anda que le perdona la vida Anda que le perdona la vida Que le perdona la vida ¡Ajú! Vamos a mirar por aquí Que le perdona la vida ¡Por aquí! ¡Ajú! 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 ojito ojito esto fuera y esto fuera vamos a echarle un pistacero por aquí ahora vamos para echarle una mano deja de moverte y ponte a curarte, desgraciado exactamente, ponte a hacer recover porque es que si no es que ni me acerco vale vamos a quitar los hechos de golpe y vamos a ver si no le está campeando puede que si vamos, lo más probable es que si vamos por aquí se lo lleva, nosotros enchuchamos el motor no tiene ganchos se ha puesto arriba a campear mira pero no me lo traigas Ramón lo he hecho con un motor vaya campeita chaval, se está comiendo vamos, me lo shooken vamos, vamos, vamos vamos ah, ponlo vamos y verduras vamos ¿verdad? No te va a dejar, tío ¿Se puede saber dónde está esta tía? No, no, no No, no, no No Ah 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 ¡No! ¡No! que es pesado por un rato el camperaco pero es un camperaco vamos termina de curarte ya hijo vale 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 no lo termines no lo vale vamos a ver como se da hecho vamos allá nos están las puertas allí vamos a preparar la zona de escape y ahora intentamos rescatarle ojo al posible Noe porque eso nos podría humillar pero humillar ojito eh ahora ya pasa por ahí lo siento colegui lo siento colegui pero estaba complicado ese tío te ha tenido que pillar saboteando aunque sea sin caja de herramienta y te ha hecho un focus bestial no padre no Vamos a ver que está haciendo la... Ah, se ha escapado la otra compañera, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado la partida y nos vemos ahora en la siguiente. ¡Chao! Y la poza de asfixia, la finca de Macmillan. Nuestra amiga Claudette, ambulancia humana. Vamos a buscar un cofre. Muy rico nudo. Bueno, pero vamos a enchufarlo un poquito al motor. No, ya sabemos quién es. Un nombre muy original para el superviviente. ¡Oh, eh! Nos va a dejar casi repararlo entero. Todo está. Muy bien. Muy rico. Se ha escapado. Espero que no lo traiga para acá. Eso lo dejamos a toque. Bueno. Ya empezamos. Ya empezamos con el cachombeo. Lo va a campear un poquito. Normal, nivel 3. Hay que esperar, hay que esperar a que se le baje. Acabemos de acercarse por allí y es columpiarse. ¡Vámonos! ¿Qué pasa por no correr, wey? Ya puedes correr. Ya puedes correr. Vamos a intentar hacer estos motores que están en mal lugar. Y nos los quitamos ya de en mal lugar. Joder, macho. Vaya focus que le está haciendo al tío. Vale, por aquí le están saboteando. Por aquí es hardcore, eh. Sabe que le va a matar. Y a lo mejor todavía no le cuelga. A lo mejor. Vale. Vamos a darle un poquito de tiempo a que se regenere. Solo un poquito. Y ahora cuando estemos en el segundo pistón nos acercamos. Vamos. Vamos. Vamos para allá. Yo lo único que espero es que no tenga el nivel 3 de cargado. Porque entonces nos tumba. Nos vemos en el segundo pistón. Vamos. 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 Es posible que venga para acá Vamos a escondernos primero Es posible Vamos a darle cañita Tercer pistón Mira, ya ha cogido otro Podemos avanzar más Iba a decir que tercer pistón y cambiamos de sitio Pero ojito, os pido que lo pongo en otra empacada Vale Vale Vamos a terminar el motor ya Vamos a perder Porque por aquí no hay puertas de salida Creo que hay ahí una Vamos a hacer una cosa Ah, no, que ahí hay otro motor Perfecto Vamos a ello Este es el chungo, eh Este es el que está Escondido y está pendido con el asesino Pero bueno Habrá que hacerlo Ahí la revisión de habilidad Ha estado fuera de lugar Ojo, que a lo mejor viene Vamos a ver Dios quiera Que tenga adrenalina Ojo a la adrenalina No Vamos a intentar acercarlo Vamos a intentar acercarlo Me ha visto, eh Me ha visto Ese está haciendo lo mejor, eh Ir para allá es lo mejor que puede hacer ¿Qué tal haciendo? Una leche pa' ti Tiki, 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 mon amor Espera a ver Le he sacado algo de tiempo Para que Para que le ayude Vamos a echarle un pitazo Tío, arrastrate a la salida Eso es Que te escapas, claro Ahí, ahí Tú, Wiggler Correcto Y ahora sal por pata Y ahora los dos Que se ponga por medio Y ya está ¿Verdad? Corre, Willy Perfecto Post pleno al final Muy rico nudo todo Bueno, aquí tenéis la tabla de puntuaciones Pobrecito del que la ha hecho Focus Además se notaba que jugaba mal Raco, venta, ahí lo tenéis Y nada, espero que os haya gustado la partida Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Tercera partida del día La torre de carbón La finca de Magmila La enfermera Buil Completita Y nos vamos de paseo A sacar perro Vámonos Uh, son solo tres Mmm Bueno, a ver como se les da el tema Creo que he visto a uno ahí Hola Bueno, había visto al otro Pero Ella también me vale Uy Ah Qué pena A ver ¿Para dónde tiras? Izquierda, derecha Izquierda, derecha Otra vez No Venga Ya está Ya he tenido suficiente ¿Vale? Esto por aquí Oh Vas a venir abajo Lo siento por ti Corriste demasiado el mapa Wey Oh Vamos a ver ¿Qué tienen por aquí para mí? A ver Que no os vea ninguno entrar He dicho que no os vea ninguno Tío ¿Por qué os estoy viendo? A ver Yo No me voy Si os veo Me cogí Te volví a coger Venga, por Dios Rescata a esa mujer Que está ahí abajo Que va a morir Oh Este tío de Twitch Poco team play, eh Muy poco team play Vamos a por él Muy poco team play No, no, no Muy mal Tú Aparcadísimo Por nada Mira que se ha soltado Se ha soltado Que fuerte Venga, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, creo que están aquí Aquí en izquierda No sé ni dónde los he colgado Es que la verdad es que se me ha Se me ha olvidado Me he despreocupado totalmente De dónde los había puesto Pensaba, digo Bueno, ya se acabó la partida Tal Pues no No tiene pinta, ¿no? De que se haya acabado la partida Mira ahí Por aquí no Ahí está Vale Está aquí, está aquí Está de aquí Y yo los de Baby Si os he visto a los dos ¿Cómo? Ahora sí Ahora sí Tú te vienes aquí Pues mira Al final me han dado más juego De lo que yo esperaba De estos dos Porque este amiguito El que está por aquí Aquí Ha pasado de ayudar A la primera que había muerto Y es un poquito Feo Ponerte a hacer motores Para irte por la trampilla Sin siquiera intentar Acercarte a ayudar Porque Ya sabéis Campeando No estaba Entonces pues Verá Odio Odio extremos Hacia este tipo De jugadores Pero mira La otra se ha soltado Se me había olvidado Donde había colgado A este Pero totalmente Y Y la otra Ha ido a ayudarle Como tiene que hacer Se han curado Y lo han intentado Lo que pasa es que bueno He tenido suerte Yendo al motor Donde estaban ellos Y los he visto A los dos moviéndose Pero vamos Que podría haber ido A otro perfectamente Y me hacen ese motor Y ya solo les queda uno Y ahora me pongo ya A correrle a la tía En vez de a él O sea A ir detrás de ella Que medianamente Sabe correr a un asesino Y el otro Está haciendo el último motor Verá Que se podría haber complicado La partida Pero bueno Se ha dado así Y hemos sacado A ver cuántos punteles Porque os repito Eramos tres nada más O sea que bien Hemos conseguido pepitas Seguimos bajando Seguimos avanzando Partida conseguida Hacemos un pleno Este pues Quiero pensar Que no Que lo ha echado la partida Que no se ha desconectado El mismo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima